¡Ja, ja, ja! ¡Luchemos! ¡Wow! Parece que alguien ha alimentado a su Pokémon. ¡Ja, ja, ja! ¡Es una lástima que no crezcas como tu Pokémon! Espera, ¿qué? ¡Cállate! ¡Mi altura es normal! ¡Sí, claro! ¡Normal! ¡Para un enano! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Déjamelo a mí! ¿Ok? ¡Ven aquí, chiquitín! ¡Ahora sí vas a ver lo que es bueno! ¿Pero qué? ¡Silver! ¡Usa mordisco! ¡Cabrón, duele! ¡Ah, no mames! ¡Me obedeció! ¡Bien, bien! ¡Es efectivo! ¡No te quedes parado ahí, Gol! ¡Usa patada karate! ¡Bien, en la cara! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Despierta, campeón! ¡Levántate! ¡Bien, bien, bien! ¡Estamos de vuelta! ¡Lo tenemos justo donde creemos Gol! ¡Puedes hacerlo! ¡Qué maldito! ¡Ah, maldito infeliz! ¡Ahora sí vas a ver! ¡Ah, mierda! ¡Esto se va a poner serio! ¡Más tarde, en el centro Pokémon! ¡Ah! 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 ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Se me debilitó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Es gratis, ¿verdad? ¡Ya me encariñé con él! ¡No me lo quiero comer! Se supone que los tienen que traer debilitados, no... muertos... ¡Buen provecho! Y eso es todo, mis pequeños Pokémon, iba a decir. Sin vergüenzas, quedó cortito. Me dio mucha gracia. Espero que ustedes también. ¡Ay, no sé qué decir! Denle a like, compartan y recuerden que las quieren, los quiero. ¡Bye!